Yo necesito un milagro, yo necesito tu amor Yo necesito algo que cambie mi vida, que quite esa desesperación Yo necesito un milagro, yo necesito tu amor Yo necesito algo que cambie mi vida, que quite esa desesperación Yo te necesito, yo te necesito Yo te necesito Yo te necesito Eres el aire que respiro Con mi torre fuerte Con mi protección No señor, yo te necesito Yo te necesito, eres el aire que respiro Con mi torre fuerte Con mi protección No señor, yo te necesito Porque eres todo para mi Eres la razón de mi Eres la razón de mi existir Jesús Yo te necesito Yo te necesito Eres el aire que respiro Con mi torre fuerte Con mi torre fuerte Con mi protección No señor, yo te necesito En este momento Se no te necesito Gracias.